Tenemos este video por parte de Cardano Castellano, que por cierto, felicidades por alcanzar los 10.000 suscriptores, más que merecido. Monedas privadas, competencia monetaria, por Charlotte Hoskinson. El video completo lo encontrarán abajo en la descripción y también en los comentarios. De manera interesante, una vez que tienes una cripta moneda estable, puedes utilizarla para algoritmicamente crear una moneda estable. MakerDAO intenta realizar esto. Nosotros creamos un documento llamado Diesel, que estamos desplegando en Cardano a través de Coti. Nosotros escribimos el documento, es como Hyperloop, volviendo a Elon Musk, donde apareció con la idea y otra gente lo está comercializando. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con Coti, pero básicamente D-Jet estará en el mercado en los próximos meses. Básicamente lo que es D-Jet es tomar ADA, que es volátil y tiene una política monetaria deflacionaria, así que se debería ver como Payton a largo plazo. Y eso se puede convertir en un buen instrumento para unidad de cuenta, medio de intercambio, y realizas tu almacén de valor con ADA. Más información sobre D-Jet, una moneda estable algorítmica en Cardano. D-Jet es la primera moneda estable que utiliza la verificación formal para eliminar la volatilidad de los precios. La volatilidad de las criptomonedas es un gran impedimento para la adopción masiva. Cuando un criptoactivo puede caer o subir una cantidad significativa, asusta a las empresas de pagar o recibir pagos con criptografía, porque sus pagos pueden fluctuar mucho en un minuto. Esto hace que sea casi imposible usar criptomonedas como unidad de intercambio en nuestra vida diaria. Una moneda estable es una criptomoneda vinculada a una moneda fiduciaria más estable, como el dólar estadounidense o el euro. Las monedas estables también se pueden vincular a productos básicos como oro, plata u otros criptoactivos. El objetivo principal de las monedas estables es eliminar la volatilidad para que los negocios cotidianos puedan realizarse de manera descentralizada, transparente, inmutable y segura. DJ es otra gran parte de la visión de Cardano del Ralfi. Algunas otras monedas estables en la industria carecen de transparencia en su emisión y la liquidez de sus reservas. Tether, la moneda estable más utilizada de cripto, afirma que su moneda estable está respaldada a uno a uno con dólares en un banco. Bueno, DJ no necesita banco. DJ es matemáticamente verificable. Sabemos exactamente cómo se comportará el protocolo. DJ se basa en un diseño algorítmico, lo que significa que un contrato inteligente está a cargo de la compra o venta a DJ en el mercado para mantener el valor estable. Esta moneda estable se ejecuta de manera transparente en la cadena de bloques, donde cualquiera puede verificar lo que sucede. DJ actúa esencialmente como un banco descentralizado y utiliza métodos formales que pueden verificarse. Funciona manteniendo una reserva de monedas base, acuñando y quemando monedas estables y monedas de reserva. Un contrato inteligente mantiene la vinculación a un activo estable como el dólar mediante la compra, como UCD, mediante la compra y venta de monedas estables. El uso de la reserva y el cobro de tarifas que se acumulan en la reserva. DJ se beneficia de la verificación formal, mantenimiento de los límites superior e inferior de la clavija. El precio no subirá ni bajará del precio establecido. Por ejemplo, un contrato inteligente de DJ vinculado a UCD comercializará automáticamente la venta si el precio es de 1,01 y también comercializará la compra si el precio cae a 0,99 dólares para mantener su precio estable en un dólar. PEG es robusto durante las caídas del mercado. Hasta un límite establecido que depende del índice de reserva, la vinculación se mantiene incluso cuando el precio base de la moneda cae rápidamente. No insolvencia. No hay ningún banco involucrado en DJ, por lo tanto, no puede haber insolvencia. Ninguna institución bancaria centralizada. Si un DJ pierde su paridad, los usuarios no tienen incentivos para correr hacia un banco. En cambio, un contrato inteligente paga de manera justa a los usuarios que buscan volver a cambiar a su moneda base. Aumento monótono de la equidad por moneda de reserva. Bajo ciertas condiciones, se garantiza que las monedas de reserva aumentarán y los tenedores de monedas de reserva se beneficiarán. Sin vaciado de reserva. Bajo ciertas condiciones, sería imposible que los malos actores robaran monedas de reserva del contrato inteligente. Dilución acotada. Hay un límite para los titulares de monedas de reserva y su beneficio puede diluirse debido a la emisión de nuevas monedas de reserva. Coty y su papel en DJ. En la cumbre de Cardano en septiembre, Charlotte Hoskinson y el CEO de Coty, Shahaf Bargafen, anunciaron que Coty sería el emisor oficial de DJ. Coty escribirá todos los contratos de DJ y ejecutará la interfaz interactuando con fondos, empresas o cualquier persona que desee acuñar monedas de reserva y monedas estables. Por este servicio, Coty cobra tarifas tanto por la acuñación como por la quema de monedas estables y de reserva. DJ es más que una moneda estable, también está diseñada para ser la moneda principal de la red Cardano para pagar todas sus tarifas. DJ es estable, tiene más sentido pagar tarifas de gas con DJ en lugar de activos volátil. Shahaf dijo en una entrevista con IOC. Creo que agregar la moneda estable DJ a la cadena de bloques de Cardano mejorará significativamente la forma en que se liquidan las transacciones en la plataforma. Él continúa. La moneda estable ha madurado enormemente en los últimos años. Los participantes de blockchain están utilizando monedas estables para participar en transacciones diarias porque permiten el intercambio de dinero sin problemas, independientemente de la ubicación del remitente y el receptor. Coty ha predicho que las tarifas acumuladas de DJ serán sostenidas a medida que la capitalización de mercado de Cardano continúe creciendo. Ya hay borrador de implicaciones de minimal DJ en plurus. Uno de los grandes objetivos del equipo de Coty es dedicar esfuerzos especiales a las monedas estables. Creen. Stablecoins son una aplicación excelente que se adoptará masivamente para pagos y tarifas. La verificación formal de DJ se ha aprobado en un probador de teoremas automatizado llamado Isabel. Esta plataforma permite a los usuarios probar teoremas matemáticos en lenguajes formales. También se ha implementado DJ en la cadena de bloques Ergo como SingUCD. Puede leer el libro blanco de DJ aquí o ver el anuncio de la cumbre de Cardano. Abajo en la descripción encontrarás el link. Adawale dice que Cardano será una de las cadenas más rápidas después de la cripto-recesión. Este es el porqué. Un proponente seudónimo de Cardano conocido popularmente como Adawale en Twitter. Ha declarado recientemente que Cardano será una de las cadenas más rápidas después de la recesión de las criptomonedas. Teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de los proyectos que se construyen en la cadena de bloques. Según Adawale, Cardano prosperará en medio de las cadenas superiores de capa 1 y capa 2. Él cree que la cadena de bloques ganará aún más protagonismo en el sector de tokens no fungibles NFT. Adawale tuiteó. Después de la recesión de las criptomonedas, Cardano será una de las cadenas más rápidas con espacio para crecimiento. L1 más L2. Tendrá su propia moneda estableco, Yaps Dex, creados por equipos profesionales con capacidades que no se encuentra en ningún otro lugar. Seguirá creciendo en promidencia de NFT. Vea que la estrategia del mundo real comienza a pagar dividendos. Solo envía un fax. ¿Por qué Adawale tiene tanta confianza en Cardano? Cardano está trabajando actualmente en una actualización de revisión de la red, la bifurcación dura Basile, que tiene como objetivo aumentar la velocidad y la estabilidad de la cadena de bloques de prueba de participación, proof of stake, más grande. Está previsto que la actualización de Basile se active en la red principal el 29 de junio de 2022. En abril, Charlotte Hoskinson, el creador de Cardano y director ejecutivo de iPodopu Global, lanzó un video en el que habló sobre la importancia de la próxima bifurcación dura de la red Cardano. Charlotte Hoskinson dijo, Como muchos de ustedes saben, en junio se llevará a cabo un gran evento combinador de bifurcación dura importante, que es la bifurcación dura Basile, y que ha de contener canalización, lo que supondrá una mejora masiva de rendimiento de Cardano, junto con la primera ola de mejora significativa de Plurus desde que Plurus se envió en septiembre. También, el primero de febrero, el director de Cardano Architecture, Enayo, compartió una publicación en la que describía lo que significa la canalización para la cadena de bloques. La canalización es, efectivamente, una evolución de la plomería de Cardano. Es un elemento clave en nuestro plan de escalamiento este año, uno en la serie de los pasos publicados que cubre nuestro enfoque metódico para flexibilizar la capacidad de Cardano a medida que crece el ecosistema. La canalización, o más precisamente, la canalización de difusión, es una mejora de la capa de consenso que facilita una propagación de bloques más rápida. Permite ganancias aún mayores en el espacio libre, lo que permitirá mayores aumentos en el rendimiento y la competitividad de Cardano. La canalización es solo uno de los pilares que respaldan el escalamiento de Cardano este año. Combinados, todos estos cambios llevarán a Cardano a una posición en la que es más rápido que sus competidores y una plataforma altamente competitiva para las finanzas descentralizadas DeFi este año. ¡Bueno inversionista! No olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos en el día de mañana. ¡Hol Diemosada! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.